Hola grupo, hoy es viernes 10, son las 7 y 40 de la mañana, voy a tomar el primer vasito, es el tercer día, así que salud. No sé por qué siempre miro para acá y la cámara está acá, no puedo controlarlo. No voy a trabajar, porque si no sabe qué, no hay platita después. Nos vemos más tardecito con la segunda toma, ¿ok? Chau, chau. Están todos durmiendo, chau. ¿Quién me mira? Suscribite, chau. Hola grupo, acá estamos en la segunda toma, el tercer día del día que ya estamos, hoy es 10, hoy es 10, hoy es 10, 8, 9, 10, el tercer día, vamos, a ti que viene, sí, estoy cansado porque ayer tuvimos de party ahí en YouTube, así que bueno, mirá, ah no, esto no era gorda, esto es mate, era el limón, perdón, 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 acá está, acá está. A tomarlo, salud. Cómo me gusta el limón, ojo. Bueno, no se olviden de suscribirse, gente, dale like y nos falta un poquito para terminar, chau. Hola grupo, acá estamos, viernes 10, ¿dónde está la cámara? Ahí, viernes 10, tercera toma, así que a su salute y a tomarlo. Me siento raro, les dije, me sentía raro, pero esto sí funciona, mirá que flaquito estoy, ay, qué rico. Bueno, seguimos, nos vemos en un ratito, así estoy quedando de flaquito. Mmm, estoy nice, ¿verdad? Bueno, gente, nos vemos después, chau. Me voy a tomar la cuarta toma del día viernes, hoy es viernes 10, así que salute. Oh, este está bastante, oh, este sí está bastante amargucho. Mmm, bueno, este es más feo fue este, ¿eh? Mmm, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Hola grupo, acá estoy, no sé, el limoncito me puso más cachonda. Me voy a tomar el último vaso de la noche, este es el quinto. Estoy, que reviento, comí un montón. Vamos a ver si realmente todo funciona, así que salud. Ah, súper rico. Bueno, ya terminamos la noche, fue el último del día, así que ahora sí, presta atención. Presta atención. Vos, Vero, que me decís que no miro la cámara, mirá, ahí está. Ahí estoy mirando la cámara, ¿sabes qué? Te voy a dejar acá, suscribite acá en el redondelito este, acá suscribite, dale, suscribite. Bueno, basta. Y acá, de este lado donde está el Santa, acá, te voy a dejar un videito. ¿Qué te parece? ¿Eh? Dale, no seas malo, deja un like. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!